Ahora quiero preguntarte algo más personal y es, si te tuvieras que quedar con un departamento, ya bien sea, yo que sé, RBD, Pyro o todo esto, ¿cuál elegirías? ¡Hostia! Es que a mí me flipa tanto Jodín y tantas áreas. Ahí está, es que yo creo que tú eres quien en la lista dentro del Jodín y haces de todo. Me gusta mucho el modelado procedural, me gusta mucho el procedural, me gustan mucho RBDs, me encanta, me gustan mucho flips, es que no sabría qué decirte. Si me tuviese que quedar con algo, no sé, yo creo que la parte más técnica, modelado procedural y RBDs me gusta bastante. Y esas tres áreas, y flips, no sabía, no sabría mucho, me gustan muchas cosas, me gustan muchas cosas. Claro, en tu día a día en el estudio este que comentabas en Krasla, ¿cuál es tu papel allí? Pues ahí soy technical artist, empecé haciendo efectos en Real Jodini, sacando mucho flipbook, Vertex Animation, Workflow en Real. Y luego he terminado mucho, como siempre que te suele pasar cuando programas o tienes nociones bastantes de scripting y tienes ya una experiencia haciendo herramientas. He pasado a no hacer ningún efecto y hacer solo herramientas. Ah, vale. Pero bueno, ya llevo tiempo, bastante tiempo sin hacer efecto, casi seis meses y casi hago exclusivamente herramientas de comunicación entre Jodini y Red. Es casi lo que hago, herramientas de destrucción precisamente, herramientas de gestión de assets, todas esas cosas. Al final, ahora hago más de pipeline entre ambos, de Houdini pipeline developer, casi más que de técnicas. Pero bueno, me molan mucho los efectos y depende en qué temporada de mi trabajo va una cosa u otra. Claro, sí, sí. Y ahora que comentabas que también estás tocando un poco Unreal, ¿cómo ves Unreal para la gente que quiere meterse en el mundo del 3D? Que ahora mismo Unreal está como al principio, bueno, al principio Houdini, hace poco Houdini que metió un boom increíble. Ahora mismo creo que Unreal está como en esa fase. ¿Cómo lo ves? A mí es que hay dos compañías que me flipan, que son 6FX y Epic. Me gusta mucho cómo hacen las cosas. O sea, se puede criticar más o menos las cosas que sacan, que si lo que sacan nuevo ahora en 6FX son grappers, que hacen como grappers de las cosas que ya existen. Pero para mí son dos compañías que escuchan a los usuarios y que cada vez que sacan una release es brillante, para mi gusto. Y Unreal lo mismo. Unreal creo que es una compañía que cada vez que te salga otro explotado a la cabeza. Salió Unreal 5, el Early Access este que me descargó el mismo día y con Lumen, Nanai, todas esas tecnologías que sacan son los que pintan el futuro, como aquel que dice. Entonces creo que Unreal, pues igual que Houdini en su día se veía que iba a ser el máster de los efectos y ahora está comiéndose otras áreas. Y Unreal 3, 4 de lo mismo. Creo que ya no es un secreto que el virtual production al final se incorporará más tarde o más temprano en todos los estudios. Primero lo más grande, porque son los que tienen la potencia de inversión y de meter esas nuevas tecnologías. Y poco a poco irá llegando al resto de estudios a lo largo de los próximos años. Entonces Unreal juega un papel importantísimo ahí en esa industria. Está claro que tiene mucho que decir y se está viendo. Cada vez que sacan algo es alucinante. Entonces yo creo que Unreal es un software que ya seas de efectos o de cualquier otro área, de lighting, de lo que sea. La verdad es que creo que es una buena inversión de tiempo el aprenderlo, la verdad. Claro. Entonces tú recomendarías a la gente que está aprendiendo Houdini que también aprenda un poco de Unreal para unir esos dos mundos. Sí, bueno, sobre todo que se centren en... porque luego muchas veces lo que les pasa a muchos alumnos es que se quieren también todo y lo quieren ya. Y eso es lo que no se puede. Houdini casi te quiere atención plena. Y luego Unreal, muchas veces es al principio cuando hago los test al principio de, oye, a ver, el nivel de Unreal. ¿Qué nivel de Unreal? ¿Medio? ¿Alto? Sí, claro, porque Unreal es un escena assembly, al fin y al cabo. O sea, que realmente en Unreal no haces tanto, o sea, con detalles este que tomárselo porque Unreal es potentísimo y es un mundo. O sea, si luego ya empiezas a tocar Blueprints, C++ o otras áreas de Unreal es potentísimo y se pueden hacer 50.000 cosas. Pero a un nivel de usuario, el nivel de usuario, cualquiera que esté aprendiendo Houdini puede ir empezando a aprender Unreal para ir llevando sus cositas. No es un software que le va a llevar una cantidad de tiempo increíble a aprender lo básico. Enseguida va a haber cosas muy guays y le va a motivar porque va a haber cosas que enseguida hace cosas muy chulas. Sí, sí, totalmente. Ya has puesto el render y te quedan 8 horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!